Elden Ring ganando al juego del año Bill Clinton Bill Clinton hermano saliendo de la nada De verdad Ala Ala Este es el mismo Este es el mismo pero con audio A las montañas más altas de Perú en el mar Egea O de posiblemente mi beso pego conchetumar Al final Pekratos con Pekratos, el verdadero Pekratos se hace canon Los causas me han abandonado Siente que las visiones de sus palomas nunca la abandonarán Pekratos se dirigió a las montañas más altas de Perú en el mar Egea O de posiblemente mi beso pego conchetumar Los dioses del Olimpo me han abandonado